¡Golpe tacón tacón! ¡Empezamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Cambio! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Cambio! 1, 2, 3, 4 ¡Cambio! 1, 2, 3, 4 ¡Atenemos! 1, 2, 3, 4 ¡Atenemos! Prvý dúb je golpe tacón tacón, čiže celá, petá, petá. Celá, petá, petá. Dávajte pozor na to aby ste každú plantu, čiže keď sa opierate o pološpičku urobili maximálno to. Hablemente, cuando llegue en el tempe. Así que el primer acento para mí, en el que me voy a se concentrar, es la dvígana de petición. Y también para otras dos cvíky. Algo. El acento se quedó en el acento. Cuando se quedó luchando, a la parte de nuevo, se quedó en el acento no a la acento de acento y la acento. Esto significa que no me voy ajo, pero voy ajo 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 ajo. Y esto es también para otras dos dupes. Algo por el posleduesto. Algo por el posledny. y después de acentamiento en la zona, que es dupanía peca con silencia, en la última hora, y con la mayor silencia, puedes ir a la rígula. Entonces, ya no se da mucha mucha silencia, pero se sustrae en todo, para que cada dúbado sea en la silla y en la hlasa. No se da mucho silencia, Abyste išli plynulo a rovnomerne. Abyste išli plynulo a rovnomerne.